Buenos días chicos, bienvenidos al Levocinario, Diario de Cielos Abiertos. El tema de hoy es la ley del sábado. La ley del sábado. Vayamos al versículo de memoria que dice lo siguiente, en Éxodo 28, que dice Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Tenemos una lectura que se nos recomienda, que es en Génesis 2, 1 a 3, que dice lo siguiente. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo el conjunto de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había creado y hecho. Vayamos al mensaje. La ley del sábado no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin, que es el descanso. El descanso es una bendición divina que Dios concedió a su creación, especialmente a la humanidad. Incluso la tierra que le dio al hombre para habitar debe disfrutar de un descanso sabático. Génesis 2, 2 dice, Y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. El descanso no es solo un mandamiento de Dios, sino también un acto de benevolencia divina. Éxodo 20, 8 a 11 dice lo siguiente, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó el séptimo día, por lo cual bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Algunos hijos de Dios no se benefician de la ordenanza sabática porque están obsesionados con las metas que se han fijado. Si bien es bueno establecer metas y tener una visión para el futuro de uno, debes tener cuidado de no ser un infractor de la ley. No debes romper la ley sabática, debes tomarse el tiempo para descansar como y cuando sea debido. Otra razón por la que Dios quiere que observemos el sábado es para que encontremos tiempo para disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Dios desea que el hombre disfrute del trabajo de su mano. Salomón dijo, en Ecclesiastes 2.24, lo siguiente dijo, Esto también vi que era la mano de Dios. Esta oración solo puede ser contestada si apartas al menos un día cada semana para descansar y estar en comunión con Dios. Tenemos un punto de acción que dice lo siguiente, dice, Puede elegir cualquier día de la semana para descansar de todas sus labores, para tener una buena salud y agradar al Señor. Que Dios bendiga la lectura y la escucha en su palabra. En nombre de Jesús. Amén.